que el señor le bendiga este es el día 67 de nuestra lectura bíblica en dos años números capítulo 15 jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a jehová holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a jehová de vacas o de ovejas entonces el que presente su ofrenda a jehová traerá como ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite de vino para la alevación ofreceréis la cuarta parte de un in además del holocausto o del sacrificio por cada cordero por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un in de aceite y de vino para la alevación ofrecerás la tercera parte de un in en olor grato a jehová cuando ofrecieréis novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a jehová ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con aceite con la mitad de un in y del vino para la alevación ofrecerás la mitad de un in en ofrenda encendida de olor grato a jehová así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a jehová y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones si hiciera ofrenda encendida de olor grato a jehová como vosotros y si erais así hará él un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros así será el extranjero delante de jehová una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora también habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a jehová de lo primero que amaseis ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era así la ofreceréis de las primicias de vuestra masa daréis a jehová ofrenda por vuestras generaciones y cuando erraréis y no hicierais todos estos mandamientos que jehová ha dicho a moisés todas las cosas que jehová os ha mandado por medio de moisés desde el día que jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrillo en expiación y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de israel y les será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas ofrenda encendida a jehová y sus expiaciones delante de jehová por sus hierros y será perdonado a toda la congregación de los hijos de israel y el extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de jehová la reconciliará y les será perdonado el nacido entre los hijos de israel y el extranjero que habitare entre ellos una misma ley tendrés para que para el que hiciera algo por hierro más la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella estando los hijos de israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a moisés y a arón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer y jehová dijo a moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedrelo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como jehová mandó a moisés y jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro dios yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para ser vuestro dios yo jehová vuestro dios números capítulo 16 coré hijo de isar hijo de coat hijo de levi y datán y abiram hijos de eliab y on hijo de pelet de los hijos de rubén tomaron gente y se levantaron contra moisés con 250 varones de los hijos de israel príncipes de la congregación de los de los del consejo varones de renombre y se juntaron contra moisés y harón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de jehová cuando oyó esto moisés se postró sobre su rostro y habló a coré y a todo su séquito diciendo mañana mostrará jehová quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él y al que él escogiere él lo acercará así haced esto tomaos incienciaros coré y todo su séquito y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de jehová mañana y el varón a quien jehová esco quiere aquel será el santo esto os baste hijos de levi dijo más moisés a coré oída ahora hijos de levi os es poco que el dios de israel os haya apartado de la congregación de israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de levi contigo procuráis también el sacerdocio por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra jehová pues harón que es para que contra él murmuréis y envió moisés a llamar a datán y abiram hijo de el yado más ellos respondieron no iremos allá es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades de tierra y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos entonces moisés se enojó en gran manera y dijo a jehová no mires a su ofrenda ni aún un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal después dijo moisés a coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de jehová tú y ellos y a arón y tomar cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercados delante de jehová cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y arón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con moisés y arón ya coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión entonces la gloria de jehová apareció a toda la congregación y jehová habló a moisés y arón diciendo apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron dios dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó porque airarte contra toda la congregación entonces jehová habló a moisés diciendo habla a la congregación y diles apartados de en derredor de la tienda de corea datán y abirán entonces moisés se levantó y fue a datán y abirán y los ancianos de israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de la tienda de corea de datán y de abirán en derredor y datán y abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo moisés en esto conoceréis que jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieron estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres jehová no me envió mas si jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a jehová y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas y a todos los hombres de corea y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo israel los que estaban en de alrededor de ellos huyeron a al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso entonces jehová habló a moisés diciendo día eliazar hijo del sacerdote a arón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de jehová son santificados y serán como señal a los hijos de israel y el sacerdote eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de arón se acerque para ofrecer incienso delante de jehová para que no sea como corey como su séquito según se lo dijo jehová por medio de moisés el día siguiente toda la congregación de los hijos de israel murmuró contra moisés y aaron diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de jehová y aconteció que cuando se juntó la congregación contra moisés y aaron miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de jehová y vinieron moisés y aaron delante del tabernáculo de reunión y jehová habló a moisés diciendo apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo moisés a arón toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó aaron el incensario como moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de coré después volvió a aaron a moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado que el señor les bendiga